Dos tramas de corrupción unidas también por lucrarse con el 1%. Un porcentaje que se llevaban de contratos amañados en los que se debía dedicar esa cantidad para publicidad institucional. En total, más de 2 millones de euros de las constructoras adjudicatarias de obra pública en la Comunidad de Madrid. Investigadas por la Audiencia Nacional por presunta financiación ilegal del Partido Popular, ahora un informe de la Intervención General del Estado marca hasta 29 actos institucionales con ese cargo del 1%. Ese es nuestro eslogan, confianza. Una actividad que implica a varios empresarios. Muchos aparecen en la contabilidad paralela de Luis Bárcenas. Y no he recibido absolutamente nada del señor Correa. Según el país, la red Gürtel llegó a cobrar 758.000 euros. De ellos, más de 40.000 se dedicaron a pagar comisiones ilegales al consejero Alberto López Viejo. Esa cantidad luego yo la fui retribuyendo a Alberto López Viejo. Que se encargaba de organizar los actos de propaganda institucional en los que participaba Esperanza Aguirre. Las empresas de Daniel Mercado habrían recibido hasta 1.190.000 euros por el mismo tipo de trabajos. Y las de Francisco Correa, ambas eran las encargadas de montar estos actos de publicidad institucional.